Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Los saludo desde la ciudad de Louisville, en el estado de Kentucky. Mi nombre es Diego Heda y soy profesor de español hace muchos años. No cada fin de semana, pero cada tanto me gusta conectarme vía Instagram para hablar de algunos aspectos relacionados con la enseñanza de las lenguas, con la enseñanza del español y con respecto a las diferentes experiencias que he tenido en mis clases y que otros profesores me han comentado. Bueno, entonces, hablando acerca de la experiencia de los otros profesores, durante la semana recibo muchos mensajes de profesores que me hacen preguntas muy específicas acerca de cómo manejar situaciones de clase o acerca del material que deberían estarle presentando a los estudiantes o de cómo presentar ese material. Es decir, las preguntas siempre son bastantes y pues desafortunadamente no siempre tengo el tiempo para responder esas preguntas y por eso me gusta dejar constancia aquí en Instagram Live de algunos temas que son muy, muy importantes para nosotros como profesores de lengua y para nosotros como profesores de español. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de un tema súper importante que es el tema del uso del español durante la clase, el uso de la segunda lengua durante el tiempo de clase. Bueno, saludo a los que están aquí. Estoy enviando unos pequeños saludos y esto a raíz de una pregunta que me hizo una profesora a través de Facebook. Ella me dijo Diego, estoy teniendo problemas con algunos estudiantes de una clase avanzada porque ella había asignado unos proyectos, unas presentaciones relacionados con los temas de AP y que había un grupo de estudiantes que lo hacían bien, pero que una gran mayoría de estudiantes no quería hacer las presentaciones y cuando hacían las presentaciones pues se paraban enfrente de la presentación de PowerPoint o de Google Slides y simplemente la leían y que ella también veía muchísimos errores de ortografía en estas presentaciones. Entonces, ¿qué hacía para motivarlos? Entonces, aquí hay dos cosas. La primera es que a veces pensamos que porque el estudiante llega a una clase avanzada significa que ellos vienen con una habilidad avanzada a la clase, ¿me entienden? Y eso no siempre es así. Es decir, el estudiante, de acuerdo con el sistema que tenemos aquí en los Estados Unidos y en Europa, llega a una clase avanzada pues porque han transcurrido los años y de un año a otro ha sido puesto en un escalón más alto en el mundo del aprendizaje de segundas lenguas. Desde que haya pasado la materia con la nota mínima, pues ya califica para estar en la siguiente clase, ¿verdad? El siguiente año. O si hay unas condiciones específicas que el estudiante debe tener por lo menos una B en el año anterior, pues que tenga una B no significa que el estudiante esté listo y preparado para el nivel al cual va a entrar. Pero nosotros asumimos que porque ya llegamos al nivel AP, entonces esos estudiantes tienen que estar listos o por lo menos deberían estar listos y en nuestra mente trabajamos con eso, con el deberían estar listos. Así que si ellos no manifiestan interés, si ellos no manifiestan emoción por estar ahí en esa clase, entonces inmediatamente nosotros pensamos que algo está mal con el estudiante y que es responsabilidad de ellos automotivarse para estar en la clase. Es responsabilidad de ellos cumplir con todas las tareas que les proponemos y es responsabilidad de ellos. Si no lo hacen, entonces ellos están fallando. No podemos seguir viendo la enseñanza de segundas lenguas de esa forma. Si enseñar segundas lenguas, adquirir una segunda lengua es un proceso muchísimo más complejo que tiene que ver más con el aspecto psicológico y el aspecto motivacional y emocional que con el aspecto mismo de la metodología. Pero ahora, si hay una metodología que considere esos aspectos psicológicos, emocionales, pues vale la pena seguirla. Entonces, en esta situación que me presenta la profesora, son estudiantes de AP, les puse unas presentaciones. Algunos las hacen, pero la gran mayoría no quieren hacer sus presentaciones o las hacen muy cortas y no los veo enganchados. Entonces, hablaba de los niveles anteriores. ¿Qué pasa? ¿Han tenido estos estudiantes la experiencia de hacer este tipo de presentaciones que les estamos pidiendo que hagan en el pasado? ¿Qué tipo de presentaciones hacían ellos en anteriores clases? Si se paraban frente a la clase para leer las diapositivas y el profesor dejaba que fuera así, pues en la mente del estudiante, ah, bueno, pues si lo hago así, lo voy a seguir haciendo así. Entonces, un consejo concreto para quienes tengan esa pregunta es siempre en la clase de lengua menos es más. No importa si es la clase avanzada, español 4, español AP, español 5. Pidámosle a los estudiantes, está bien, que presenten, pero digamosles, hagamos una presentación, preparen una presentación de este tema o si han escogido el tema, una presentación de dos o máximo tres minutos. Pero yo he visto rúbricas en donde dice que la presentación tiene que ser mínimo de 10 minutos. Ojo, si tenemos 20 estudiantes en la clase y cada estudiante tiene que presentar por lo menos por 10 minutos, entonces estamos hablando de 200 minutos dedicados a presentaciones. Eso es desmotivador para los estudiantes que están viendo las presentaciones. Esta profesora me decía también el resto de la clase no pone atención. Pues claro, cómo vas a poner atención si vas a tener, si toda la clase son cinco presentaciones, cada una de 10 minutos y la clase es de una hora y fue una presentación tras otra con la calidad de presentación de la cual estamos hablando. Pues cualquier clase va a perder la atención rápidamente. Entonces hasta el profesor puede perder la atención o no me digan que ustedes nunca, no les ha sucedido nunca, que han perdido la atención y el interés de escuchar la presentación de un estudiante simplemente porque no es una presentación que motive al espectador a seguirla. Eso nos pasa a nosotros o por lo menos me ha pasado a mí. Sí, es más, algunas veces he sentido como que me coge un poco el sueño y soy humano y tengo que ser honesto y reconocerlo aquí. ¿Por qué? Si yo como profesor que estoy tomando notas y estoy poniendo atención, me siento un poco aburrido con la presentación. Imagínense cómo se sentirán los otros estudiantes en la clase. Entonces la propuesta es y es algo que no solamente vengo aquí a hablar por hablar, sino es algo que he venido haciendo en mis clases y es algo que ha tenido éxito en mis clases. Propongamos presentaciones de dos a tres minutos solamente. No porque en el examen de AP, por ejemplo, les van a pedir una presentación de dos minutos. Esto significa que durante las clases tengamos que prepararlos para que presenten por diez minutos. Así cuando lleguen al examen de AP, dos minutos no va a ser mucho. Eso no tiene ningún sentido, ese tipo de pensamiento. Practiquemos las presentaciones de dos minutos. ¿Por qué? Porque entonces el estudiante va a tener muchísimo más interés en hacer una presentación centrada en los aspectos del tema que realmente le llaman la atención. El resto de estudiantes sabrá que esa presentación no va a durar más de tres minutos y van a poner atención también, porque si el presentador está interesado en lo que está presentando, le va a poner energía, le va a poner ánimo y va a motivar a los demás. Es como cuando yo les hablo a ustedes. Sí, yo siento como esa energía de hablarles a ustedes porque es un tema que me gusta. Lástima que no sean solo dos o tres minutos. Generalmente me gasto 15 minutos hablando con ustedes, pero lo hago de mucho corazón. Entonces presentaciones de dos a tres minutos, sea el tema que sea y les vas a decir, quiero que investigues el tema, quiero que veas las cosas más interesantes sobre ese tema y que tu presentación tenga que ver con esas cosas tan interesantes y que también conectes esas cosas interesantes del tema con tu vida. No solamente una lista de datos. Supongamos que estamos hablando de Colombia y supongamos que estamos hablando de las comidas en Colombia. Y entonces, mientras hacía la investigación, el estudiante encontró que en Colombia comemos una cosa que se llama lechona. Y lechona es un cerdo que ha sido cocinado hasta las últimas consecuencias y por dentro le metemos arroz y garbanzos y carne. Bueno, y eso es un revoltijo. Y entonces cuando se ofrece la lechona en una bandeja grandísima está el cerdo con una manzana aquí en la boca muerto ahí y empiezan a sacarle las cosas y van sirviéndole a las personas. Claro, eso les llama la atención a los estudiantes. Y entonces después, bueno, relaciona esto con algo que extraño que tú has podido comer o has visto personalmente. A veces no les dejamos tiempo para que ellos conecten el tema que tienen a su cargo con su propia vida. Ojo que eso hace parte de la presentación y eso hace que la presentación tenga sentido. Porque no tiene ningún sentido pararse ahí, así sea de memoria, hablar acerca de cuál es la capital de Colombia, cuál es la moneda de Colombia, quién es el presidente de Colombia, cuántos habitantes tiene Colombia, cuáles son los climas de Colombia, cuál es el pájaro oficial de Colombia, cuál es la planta oficial. Eso no tiene ningún sentido y eso no va a motivar absolutamente a nadie. Entonces, presentaciones cortas y no importa si estás enseñando español uno, dos o tres. Desde ahora, empecemos a manejar las presentaciones de otra forma. Sí, dejemos atrás esas presentaciones de más de cinco minutos que se convierten en un dolor de cabeza, no solamente para quien tiene que preparar la presentación, sino para la audiencia. Y a veces hasta para nosotros mismos, porque perdemos un poquito de perspectiva y no sabemos cómo justificar una nota en la rúbrica. Hablando de rúbricas, es hora también de poner en la rúbrica el nivel de emoción que el estudiante le está poniendo esa asignatura. Pídeselo, pídeselo, pídeselo. Sí, cuando yo hago entrevistas a mis estudiantes o un survey después de cada término, porque después de cada término les envío un documento preguntando cómo lo estoy haciendo. Siempre me dicen que aprecian mucho mi energía en la clase y entonces yo les digo eso es lo que yo quiero de ustedes también y se lo voy a poner en la rúbrica. Sí, porque yo quiero que ustedes me den energía y me den emoción cuando estén presentando un tema o cuando participen en la clase, porque aquí el trabajo lo hacemos todos, no solamente uno, pero tenemos que hacerlo con lógica, tenemos que hacerlo con corazón, con empatía, pero sobre todo recordando que estamos aquí ayudándoles a que adquieran una segunda lengua. Así que no los molesto más por hoy. Muchísimas gracias por escucharme y si tienen alguna pregunta, escríbanme un mensaje directo, por favor. Hagan la pregunta. Si no se la responde inmediatamente, puede hacer que escoja esa pregunta para hablar de ella en la siguiente sesión de Instagram Live. Les ofrezco mis respetos, mi experiencia y un abrazo grande. Adiós a todos. Chao, chao. Ok, se acabó.